El barrio bajo de Ramos Aries Nada más estas si las hicieron muy privadas pero así pasando el Bolívar es bien, el barrio bajo Estaba diciendo Juanjo, oye esas como que son así de, compras el terreno gracias a tu gusto o no? A lo mejor Porque esa está diferente A lo mejor Dijo Estefan lo que habían preguntado a él y... Chique porladera de que? Del cura no? Algo así? Que están por acá no? Por acá? Dijo el cura la estación Ah si Dijo no manches Dices que así ya están más o menos así un millón doscientos Dijo no, sáquense Pero ya no más son de doble planta y te cuestan eso Si, que porque son de doble piso que saben que yo no Por acá? Y allá no es el dúo el MVP ¡Vamos! Mira, chiquita Puedo ver qué es esto ¡Vamos! y te acuerdas de la escuelita no? si mira mija, tu osito así como la muchachita esa como esa muchachita cuélgate el osito le trae un trenzón rosa es que yo lo quiero como osa nooo, tenemos un negro y tenemos el gris el gris, cuélgate ay no, aquí está también hay un conejio que cuelga a poco si salud ese terreno no quisiera si sigue moviando a donde va 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 si no escuchaste? no 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 el árbol ese si 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 mira la bete si no hay un si le